Desde hace dos décadas el Club Cebollitas es una opción para la diversión y recreación de niños, jóvenes y adultos mayores. Espacio donde aprenderán a fortalecer sus conocimientos en actividades propicias para el desarrollo físico y mental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.